Tengo algo que contarte. El líder ruso dejó de lado toda formalidad y sorprende con lo que dijo de Zelensky. En un mensaje conciso, dejó en claro lo que piensa del actual gobernante ucraniano y los procesos de paz que ahora empiezan a evaluar cada vez más seriamente los aliados de Ucrania. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. El líder ruso dejó de lado todas las formalidades y apuntó sin piedad contra el títere de Estados Unidos en Ucrania. El Kremlin está dejando de lado las sutilezas y expresa cada vez más contundentemente su posición alrededor del conflicto con Kiev. A medida que en el viejo continente algunos aventureros agitan campanas de guerra, el líder eslavo los pone en su lugar. Los aliados de Zelensky empiezan a admitir públicamente que la situación es irreversible para Ucrania. Sin embargo, Biden y sus masajos europeos más leales siguen intentando imponer la narrativa de que hay que derrotar a Rusia a toda costa, aunque esto sea una sentencia para Ucrania. Mientras tanto, Putin parece comprender que a Occidente lo manejan unos locos de atar y hace un llamado a los más cuerdos. Los detalles a continuación. ¿Por qué Putin cambió su forma de dirigirse públicamente a su rival ucraniano? En una reveladora entrevista expresa las condiciones que debería haber para que un proceso de paz llegue a buen puerto actualmente. La fama de Zelensky y sus vicios no pasa desapercibido para el líder ruso y ahora lo hace público con un claro mensaje. En las últimas horas, el mandatario ruso Vladimir Putin dio una extensa entrevista en la que sorprendió con sus declaraciones sobre su par ucraniano. Ante una pregunta sobre la situación en el actual conflicto y los procesos de paz, el titular del Kremlin respondió sin reparos. Rusia está dispuesta a entablar negociaciones sobre Ucrania, pero deben basarse en la realidad y no en ilusiones tras el uso de psicofármacos. Así expresó el líder eslavo en una clara alusión al abuso de sustancias por parte del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Vale recordar que es ampliamente reconocido el rumor de que la cabeza del poder en Kiev ha hecho uso y abuso de sustancias ilegales. Existe una gran cantidad de material audiovisual que lo ha captado, con actitudes faciales muy elocuentes al respecto. Este es uno de los secretos a voces más comentados por parte de la comunidad internacional sobre el líder ucraniano. De hecho, hace tan solo unos meses atrás, en Italia hicieron una campaña publicitaria al respecto. Ante el pedido de ayuda de la Unión Europea para enviar a Ucrania en Milán, instalaron un cartel con la cara de Zelensky donde podían poner las donaciones. Las donaciones se depositaban por un orificio de una de las fosas nasales de la foto. Las palabras del líder ruso apuntaron a destacar este hecho reconocido mundialmente, aunque maquillado por Estados Unidos y sus aliados europeos. La realidad es que Zelensky está en un franco proceso de aislamiento y sus opciones son cada vez más limitadas. Por su parte, Rusia parece estar más que lista para iniciar los procesos de paz. Sin embargo, ya no puede confiar en los líderes occidentales, como lo hizo en el pasado. Es conocido lo que sucedió casi al inicio del conflicto cuando Ucrania pidió una tregua para discutir la paz. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Para entender las recientes expresiones de Putin hacia Zelensky, hay que comprender todo el contexto previo que lo lleva a tener esa consideración para con el líder ucraniano. Putin se cansó de las promesas de Occidente y de las boberías de su títer en Ucrania. Te contamos el porqué. Estamos listos para una conversación seria y queremos resolver todos los conflictos, y especialmente este conflicto, por medios pacíficos. Así expresó el titular del Kremlin, destacando que este proceso debe ser serio y contundente. Pero debemos entender claramente que no es una pausa que el enemigo quiera tomar para el rearme, sino una conversación seria con garantías de seguridad para la Federación de Rusia, agregó Putin al respecto. Además, en la entrevista realizada por el periodista Dmitry Kiselyov, director general del grupo de medios Rosiya Segotnia, también habló sobre el rol que cumplieron los países occidentales en las primeras negociaciones de paz en Estambul, Turquía. En ese entonces, Rusia había logrado alcanzar la propia capital ucraniana en un ataque fulminante antes de que Zelensky levantara la bandera blanca y pidiera negociar. Como condición para negociar, el líder ucraniano pidió que Putin retirara a su ejército de Kiev. Era cuestión de días para que la capital caiga indefectiblemente. Uno de los aeropuertos, a las afueras de la capital, ya había sido tomado por el ejército ruso. Pero entonces, Putin confió en que Ucrania tuviera realmente intenciones de firmar un acuerdo de paz. En la entrevista, el líder eslavo comenta que en esas negociaciones, en Estambul incluso, se llegó a redactar un documento extenso firmado por el propio representante ucraniano. Todas las partes estaban de acuerdo con él y se encaminaba a una resolución. Sin embargo, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, disuadió a Zelensky para que no llegara a un acuerdo de paz con Rusia, prometiéndole que ganaría el conflicto con todo el apoyo de la OTAN. Esta sería la última vez que Putin sería engañado por la palabra del líder ucraniano y sus aliados occidentales. La anterior había sido en la ratificación de los acuerdos de Minsk en 2018, en la ya célebre conferencia donde un joven Zelensky se reía mientras Putin hablaba. Al ser consultado por los procesos de paz en esta reciente entrevista, el líder ruso parece haber tenido en cuenta este contexto. Su petición de que la contraparte ucraniana tiene que ser más realista y no estar bajo efectos de los psicofármacos, así lo demuestra. Además, también respondió preguntas sobre las posibilidades de una guerra nuclear. Tanto Biden como varios líderes europeos siguen escalando las narrativas contra Rusia y eso solo puede traer como desenlace una guerra de ese tipo. Varias de las potencias europeas son potencias nucleares. No obstante, solo Estados Unidos está a la altura del poder que hoy tiene Rusia. En este sentido, Putin destacó la capacidad actual de su triada nuclear. En este sentido, destacó que aunque Estados Unidos es el único que tiene un poder similar, Rusia se encuentra incluso más adelantada en sus capacidades tecnológicas y operativas que las que tiene actualmente la Casa Blanca. Además, destacó que Rusia no quisiera tener que llegar a ese punto, pero si las potencias occidentales optan por ese camino, Rusia se encuentra perfectamente preparada para un escenario de ese tipo. En este contexto, es claro que Putin ya no tiene paciencia para con los actuales líderes occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. Para Moscú, entre un adicto como Zelensky y un senil como Biden, sabe que existen pocas probabilidades de una conversación seria. De todas maneras, la puerta sigue abierta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Agupe grante 45 30 30 32 Gracias por ver el video.